¡Suscríbete al canal! 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 Con un traje de mecanismo, el hijo de Jimena Flores, que me gusta el señor. Algo, ¿tengo? Si, me gusta. ¿Vas a un hombre que me gusta el señor? Si, me gusta, me gusta. Si, me gusta. ¿Vas a comerse? ¿Vas a comerse? en el momento en que meализaba más segundos ¿Tú? Nosotros estamos hablando de Juan Gualacata y la comunidad en el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, así seguimos por acá con un diálogo. Acá, bueno, más que todo gracias a Grupo Mucho Hatari, quienes son un grupo que justamente ya ha robado sus corazones. Bueno, gracias por confiar, más que todo vamos a hacer un trabajito, vamos a hacer rodajes. Entonces, viene un videoclip de lo que es Inti Raimi, para la gente que se conecta recién, ¿no? Vamos a hacer un trabajito, como Shaddai Films Atavalo para Ojos del Mundo. Estamos prestos, estamos prestos, y acá Mucho Hatari están prestos ya, están en acción, ¿no? Acá los jóvenes, por si acaso, cada uno recién pasaron de 15. Sí, 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 sí. Sin compromiso, sin compromiso, sin compromiso, son tiritos que se han incapacitado de ir a hacer. Puede presentar carpeta a mí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿qué haces paraports? ¿cómo te refueres? ¿y puedes decirte que te refueres ? no voy a hacer un poco de fracial porque creo que la gente hace un poco más ¡chuchu calos! ¿chuchu calos? ¿y yo chuchu calos? ¿cuchu calos! ¡Veo ahora, veo! ¿y puedes decirte que te refueres ¡chuchu calos! ¡y tiene la verdad! ¡chucha! No, 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 no. ¡No hay problema! ¡No nos permita el colonizador! Si nos vemos, tengo que darles mucha gente para el mundo. ¡Ya! 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 la gente se ha convertido en un único país para estos países. Aún un país como un país. Los paíseses que se han convertido en un país que es igual que el país con su país, es un país que se han convertido en un país. La gente está en Lima y el país con el país. Digo, mi gente es muy bueno o algo. Una gente es muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. Compartirán amigos si de pronto quieren escuchar un poquito más, por acá estamos alegrando la noche, ¿no? Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿O el pueblo con los ciudadanos que han estado todos? ¿Están los ciudadanos con los ciudadanos? ¿No? ¿Hay que ser importante para su vida? No. ¿Están los ciudadanos? ¿Y el pueblo con los ciudadanos? ¿O si? ¿Están los ciudadanos en esta casa? ¿Se puede hablar de la familia? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa si nos hablas de la iglesia? Ya un escurrimiento. Y tú. ¿Y te vas a hablar de la iglesia de Caneja? Sí. No sé, ya tengo que ir a poner un pocos a los ataques deFeo. Los hombres me demandan, Ellos no saben, Le hablaban de la familia Ellos no saben de ellos Ellos no saben Ustedes se han contado pulgar y les de ellos no saben No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos damos con permiso, con permiso, saludo a mi tío José Male. Gracias. Saludos para... Saludos para... Gracias. 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 Gracias.